No te niegues a hacer el bien. Es una palabra contundente que está en las sagradas escrituras. A diario nos estaremos encontrando con gente necesitada en la calle, en el vecindario, en el bus, en la fábrica, en el mercado, en cualquier lugar. De pronto encontraremos a alguien necesitado que vendrá buscando algún tipo de ayuda o de apoyo en nosotros. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 3, verso 27 y 28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieras poder para hacerlo. No digas a tu prójimo anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle.